Se dan toda la vuelta y ya no se... Entonces, lo empiezan a pitar como ahorita. ¿Ah, en serio? Ajá. Los de adelante pintaron porque uno se fue en sentido contrario, creo. Ah. Porque a veces hay muchos carros que pitan y también la camioneta que me está llevando. ¿También pita la camioneta que te lleva? Sí. ¿Por qué pita? No sé, porque es que... Es que... El otro algo que vi... ¿Qué viste? Que un carro estaba de ahí y se está regresando de esa calle que está el autobús. ¿Se estaba regresando? Ajá, se fue con la otra que en donde... De esos carros que están ahí, están todo derecho. Pero uno se está regresando para aquí. Entonces, dio la vuelta para aquí, en la calle de acá. Del otro lado y ya. Ahí se fue todo derecho. Ah, mira. Hasta que le chocaron. ¿A poco? Ese carro le chocó al otro. ¿Lo chocó? Ajá. Y están pendientes. ¿Y tú viste cómo chocaron? Sí. ¿En serio? ¿Cómo chocaron? Es que uno se dio un golpecito un poco. Se rayó un poco. Como si fuera que se te había puesto una llanta. Ajá. Entonces, uno, ese es el que se iba encendido con radio y le pegó a la puerta. Entonces, el que se fue, fue el chocó con la pared y se subió. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y se subió a la banqueta? Ajá, un poquito. Uy. ¿Y tú viste todo? Sí. Ajá. Mira. Ajá. Ajá.